Benito Castro afirmó que Manuel el Loco Valdés fue más allá de un personaje, ya que es un maestro icono fuera de serie que se ganó el mote de El Hombre Televisión, que trabajó por décadas sin libreto o guiones con sólo la improvisación de sus ideas en todos los géneros de la actuación. En entrevista, el actor y músico aseguró que con el tributo que se le rindió al actor en el Centro Cultural Teatro 2 se le hace justicia a un inventor de la improvisación, debería tener muchos homenajes más a nivel nacional, pero por algo tenemos que empezar y este espero que sea el inicio. Por lo pronto, abrimos el tributo Gualberto, Jorge y yo, los hermanos Castro, con un par de canciones para Manuel, explicó que la amistad con el Loco inició desde que él era bailarín de teatro antes de que fuera actor. De hecho, el que primero lo conoció de nosotros fue Gualberto, porque tuvo amistad con Germán Valdés Tintán, con Ramón y con Manuel. Yo desde niño porque mi padre, el viejotón Castro, trabajó con todos los Valdés, Benito Castro se rehusó a hablar en torno al cáncer que padece el actor. No hablemos de esa enfermedad, no la invoquemos, Manuel está fuerte. Le deseó una feliz Navidad y un próspero año nuevo a la familia de Manuel Valdés y a todos sus compañeros que dieron su tiempo y talento para honrar al artista. En torno a sus proyectos personales, aseguró que el próximo año continuará con la puesta en escena a oscuras me da risa. Gracias por ver el video.